Te quiero yo y tú a mí Somos una pareja feliz Bienvenidos a otro video de Retos del Pueblo El día de hoy vamos a hacer el reto Tag del novio Que no es un reto, que es un cuestionario Bueno, pero nos lo pidieron Tag del novio El reto consiste en que nos van a hacer preguntas Sobre los novios de las personas famosas ¿Sí? Van a poner en prueba Qué tanto nos conocemos por ser novios Empezamos ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos por un trabajo y mi servicio En la Oficina Internacional del Libro Entonces, él era tallerista Y yo estaba haciendo servicio social Y él me trajo como esclava haciendo sombreros para él Entonces, desarrollé el síndrome ese en el que te enamoras de tu actor ¿No es el de Estocolmo? Eso, ya lo sabe porque tiene práctica No, no es cierto El primer día que la conocí fue un día en que me estaban presentando los sombreros que ella hizo para mi taller Y de ahí fue cuando ya tuvimos nuestra primera pseudo conversación Porque nada más fue un así de Ah, órale, pues están chidos Y ya ¿Cuál fue su primera cita? Bueno, oficial o no oficial? Todavía la primera Bueno, la primera vez que salimos fue curioso Porque después de que estuvo el evento de la Feria Internacional Yo le quería agradecer a todos los que participaron en mi taller Incluso a quienes ayudaron a hacer realidad el taller En este caso, Cianya Y pues por mala suerte Mala suerte Nadie fue más que ella Así que relativamente esa fue nuestra primera cita Pudimos a comer pizza, platicamos, etcétera Completamente no intencional Es un truco, funciona ¿Dónde fue su primer beso? En una de nuestras citas fuimos al cine Y saliendo de ahí yo iba a buscar un perfume Traía las dos muestras de perfume en la mano Y yo así de Oh, ¿cuál te parece mejor? Esta o esta Y entonces ¿Cuál fue la primera impresión al verla? Ay, está bien buena la mesa No, no, no No La primera Si estoy hablando No, no te creo La primera impresión que tuve Me porté serio por fuera Pero por dentro yo estaba así Ay, qué linda Sí me gustaría conocerla Aunque fuera por amistad Yo no buscaba una relación Pero pues se vio Yo pensé que era guapo Sí Sí Sentimientos Superficial ¿Qué? Ay, tenía una cool voz Y lo cambió Ay, cálmate Eso sí, lo tengo que aclarar Cuando conozco a alguien Si es la primera vez Mi voz es un poco más seria Es más así Cuando conozco a la persona Se va agudizando más Y si se vuelve mi comprad Es más de Hola, ¿cómo estás? Cada vez peor ¿Quién dijo el primer te amo? El primer te amo oficial Fue en un celular Estábamos hablando Ella estaba en México Yo estaba aquí en Guadalajara Eran tiempos festivos de diciembre Y pues se me salió Y no lo terminé de decir Solo me quedé de tea Y me hablaron Me habló mi mamá Y ya no pude terminar de decirlo Luego ya volvimos Y la volví a ver aquí en su casa Y ahí le dije ¿Quién? Sí ¿Pero ahí? ¿No era como no? ¿Estoy tu odio? No Soy una persona muy entregada Ese es No sé si es malo o bueno Muchos dicen que es malo Otros que es bueno Pasivo Pasivo Oh Dios mío No ¿Quién lleva los pantalones En la relación? ¿Hace falta decir más? Gracias Es bonito darle la ilusión A las personas ¿No creen? ¿Segura tú mandas? Sí ¿Segura? Sí, ¿por qué no? A partir de este momento Lo que vamos a hacer Es ver Qué tanto conoce la persona A ver No, yo no quiero explicar A un lado ¿Qué le dije? A partir de este momento Vamos a comprobar Qué tanto conocemos A la otra persona Y eso Por eso nos van a Por eso nos van a preguntar A uno A ver si conoce mucho al otro ¿Va? Listo ¿Qué comida odian? Qué la jodida madre ¿Cómo se llama el dulce Que no le gusta hacia ella? Es una trampa Es una trampa Anís Exacto El anís Gracias, gracias Uno Eso no es un dulce ¿Hay dulce de anís? ¿Cómo no? Bueno A ella no le gusta el anís Ay, no sé No me acuerdo Sí que ya Pero Crash corazón Ah, no me conoce No, pero es que No le gustan las cosas Muy empalagosas Bueno No me gustan casi los dulces En realidad Iba a decir eso Pero No sé No era como una cosa ¿Cuál es su comida favorita? Ah, no Si tienes que saber Lo te lo he dicho muchas veces El ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Kipe Sí, le gusta el Kipe Sí, el Kipe es el Kipe Es un nombre sencillo de aprender Pero nunca me lo he grabado El Kipe ¿Y tú desde el papá? ¿Ah, sí? ¿Qué? Yo una vez Cuando era pequeña Leí en tu día Ilegalmente Que estabas feliz Porque mamá había hecho Puré de papa Y que era tu comida favorita Y que eras feliz Me gustaba el puré de papa Pero mamá ya no hace puré de papa Y... A lo puede castigar Ni guasotles ¿Te gustan las cosas con chamoy? No, no, no Un platillo favorito Comida Ahora sí No dulce Y sí tengo uno Y sí te lo he dicho Que lo puedo comer diario No me explico Te voy a dar una pista Te dije que lo comí casi diario En mi anterior trabajo Huevos Ya, me están empezando Ya, no, ya Ya Hasta relación iba Para abajo No, no Era sushi Sushi Ah, pues sí, ¿verdad? Sushi ¿Tipo de música favorita? ¿Le gusta la música de bandas sonoras de videojuegos? Ah, yo ni música de banda Yo no me... Aquí no, ya Yo me mató Y llegaste tú Como primavera Sí, es verdad Casi no escucho música de otro tipo más que de videojuegos Es ñoño de mi parte Pero no me importa O sea, a ella le encanta el K-pop Música de K-pop Canta música de K-pop K-pop Pues... Sí, no, pero realmente... Bueno... Me gusta el rock Ajá En mi vida había... Ajá No, sí, ya No inventes Y todo el tiempo la escucho ahí Ah, vas a ir cantando K-pop Y de repente el rock ¿Qué hace que ustedes decidan que no hiciera? O sea, que decían que no hagan... O sea, ¿qué cosa nos molesta de... Ah, ya, ya Que me cuelgue las llamadas Y me lo acaba de hacer hace rato Oye, que no sé qué Pip, pip, pip Oye, pero es que no te escucho, mire Pip, pip Ay, caes como si lo hubiera hecho como 30 veces Es cierto Eso es algo que sí a mí me cala Si yo soy terca Él es terco 3 veces Y que... Y que se ponga como niña Más vestidos para tías de arriba Sí, ya, ya Me indigno, es la palabra Se indigna Entonces empiezo No, pero... No sé qué Así como cuando te los ponen en las películas Así que las mujeres No, amor, no sé No, pero ya no me hables Así Sí, es verdad, me indigno Sí Pero no es siempre No Es muy rara vez Sí ¿Practican algún deporte? No No ¿Qué deporte propitas siempre? El K-pop Eso no es un deporte Pues bailar, es bailarina de K-pop Pues es un deporte también ¿Qué talento especial que tenga ella o él? Ella es muy creativa y con muchos materiales puede crear diferentes cosas O sea, simplemente como lo que no cualquiera puede Bueno, al menos yo sí lo veo Edgar puede mover las pompis O sea, puede dibujar, hace videos, ¡no! Es algo que no cualquiera puede saber mover las pompis... Y él puede ir muy rápido, es sorprendente Siguiente pregunta, por favor Se acabaron ¡Yay! Se acabaron O sea, la última fue para joderme en pocas palabras Sí Es que es lo primero que pensé Está jodida mi vida O sea, que me recuerden por eso está... Ay, no Ya Al rato que me voy a ir a llorar a mi cuarto La verdad ¿Puedes pedir una pregunta? ¿Por qué me odias tanto? Yo no lo odio, de verdad No, aunque a veces nos peleamos y cosas así como todo el mundo hace O a veces no estamos de acuerdo Sí La verdad, nos queremos mucho Y pues... Bueno, ya conocen un poquito más de nosotros Si les gustó el video, pónganle un like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse al canal Suscríbanse Y síganos en Facebook En Facebook RKM Show Ahí estamos aceptando sugerencias de retos Y sus contenidos diarios Para alegrarles un poco vuestro Su estrés Y... Y suscríbanse Yo soy Roque Y yo soy Aya Hasta la próxima Bye Bye Yo diciendo cosas lindas Y... ¿No él mueve la cola? ¿Él la mueve? Él sabe cómo moverlo, ¿no? Es un talento especial Traerá vistas ¡Qué pedo! Me ha un pollo 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 Me ha un pollo